¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a las mejores de la semana. Gracias a nuestros amigos que participan semana a semana haciendo el esfuerzo y enviando y compartiendo sus montas. Este espacio está hecho para conocer qué está sucediendo en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Su participación es importante. Recuerde mandar el nombre del toro, el nombre del jinete y el nombre también de la ganadería para poderlos incluir en esta selección de las mejores de la semana. Gracias a todos nuestros amigos y bueno pues aquí nosotros comenzamos. Vamos a iniciar con Rancho los amigos. Nuestro amigo Amado Muñoz manda estas imágenes. El jinete es el mal querido. El toro se llama Corazón Cristal. Y bueno pues se dieron, se dieron en la garrona del ruerro. Gracias Amado Muñoz. Aquí está la imagen. Rancho las victorias nos manda el toro de nombre Tabaco. El jinete es el suspiro, el suspiro de Huitzuco. Un saludo, un abrazo. Y aquí está la imagen. Wagner se llama el toro y le pertenece a Rancho Río Seco. El jinete es el atrapasueños y aquí está la imagen. El rancho, el fresnito, el toro se llama el nai. El jinete se llama el playboy. Y esta es la imagen. El jinete es el playboy. Vamos a ver, sí señores. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A la vuelta, maldita. Y hoy tenemos el playboy de la tallarín. Bien pegado, bien agarrado. Agárrese, amigo. Y no más. Hoy papel. Hoy papel. ¿Dónde voy a cerrar? Hoy lo tenemos, chamaco. En la selección de videos que nos envían todos nuestros amigos que participan en las mejores de la semana, está Rancho el Amanecer. En todo se llama el turro y el jinete es el lema de Tlalmanalco. Todo camaleón Rancho, el moreliano, el jinete, es niño de San Sebas. Aquí está la imagen. Al estilo San Luis Potosí es Rancho el Alegre. El toro se llama Fantasma. El jinete se llama Rodrigo García. Al estilo San Luis Potosí. Música 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 Del estado de Teca Rancho, los arrolladores. El toro se llama el tanque y el jinete. Es el churrillo de la noria. Música Son los toros relámpagos. El toro se llama grano de oro. El jinete es el caballo. El caballo guerra. Aquí está la imagen. Música 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 Son los toros tarascos El jinete es el gallo fino de Michoacán Aron Ortiz El toro se llama el cohetero Y aquí se lo presentamos De Rancho Domínguez en su segundo aniversario El toro estrella El monarca lo monta el panda de Guanajuato Fue borrazo Aquí está la imagen Y cerramos con Rancho el centenario El toro se llama R15 Y lo votó el charrito de Santa Isabel Vamos a la imagen Se dieron con todo De esta forma llenamos al final de la batalla Los mejores de la semana Gracias a todos los amigos que participan con nosotros Envíen sus videos Por supuesto semana a semana Nombre de toro Nombre de jinete Nombre también de ganadería Para poderlos incluir en esta selección importante Que hacemos con muchísimo gusto Recibiendo todos estos videos De nuestros amigos de Estados Unidos Y también de la República Mexicana De esta forma ampliamos el conocimiento De esta forma nos damos cuenta Que está sucediendo en cada lugar Gracias, muchas gracias Soy Luis de A Arre Lulú Estas fueron las mejores de la semana ¡Gracias!